Aunque la inversión a largo plazo puede ser una estrategia sólida, también existen oportunidades a corto plazo. El mercado de valores ofrece diferentes instrumentos que pueden ajustarse a sus metas específicas de inversión. Nuestro equipo de expertos en BCR Valores puede ayudarle a explorar las mejores opciones según su horizonte temporal y metas financieras. Gracias por ver el video.